Gracias por tenerme en su programa. Juan Carlos, ¿cómo está tu elección? Háblanos, porque el fanático está muy atento a tu participación. Me siento mejor, gracias a Dios, tú sabes. Ayer descansé, hoy descansé y hemos estado trabajando dos o tres veces al día, tú sabes, cayéndole arriba a eso para sanarme y hoy me sentí mucho mejor que ayer. Y con Dios delante, con el día de mañana descanso, yo creo que me va a ayudar bastante para jugar para Tarrer y para jugar el Marcos. ¿Cómo has visto tú este conjunto de los Tigres de Licea, especialmente en estos últimos dos partidos, en donde han estado peleando hasta el último inning? Bueno, estamos batallando, tú sabes. Todo el mundo está pendiente de los juegos y sabes que estamos, mira ese juego de hoy, cómo lo ganamos. Fue, como uno dice, gateando, porque mira, en ese último inning ellos vienen, a lo mejor cerrados de la liga, vienen y le hacen esas dos carreras, tú sabes. Desafortunadamente, ese es el babybol, tú sabes. Las cosas no están escritas y esperemos en Dios que con la victoria de hoy las cosas cambien y el martes seguir por encima y ganar ese partido para seguir la serie. Juan Carlos, independientemente de que los leones estén arriba, pero ¿cuál tú crees que ha sido la clave, la clave, para que esta serie esté más inclinada a favor de ellos que de ustedes? Bueno, ellos están haciendo las cosas pequeñas, tú sabes, y los batazos oportunos, tú sabes. Ellos están batiendo inmensamente bien con corredores en posición de notadora, con dos aos principalmente. Yo le tengo más miedo a ellos con gente en posición de notadora con dos aos que sin aos, porque en verdad los batazos de ellos han sido bastante oportunos y esperemos que las cosas cambien, tú sabes. El mejor show de toda la liga, hizo un error ahí que le cortó el partido y el campeonato cuando puede ser. Pero con Dios delante, puede decirnos, darle una buena señal como equipo de que todavía podemos. Juan Carlos, hoy alrededor de las 4.30, 4.40 de la tarde, el conjunto de los leones del escogido se tiró una foto en grupo, una foto en general. ¿Entiendes tú que eso pudo haber afectado positivamente el ánimo del conjunto azul? No, tú sabes, ellos tienen derecho a tomar esa foto y eso, y celebrar temprano. Ellos van adelante en la serie 4.0. Tienen derecho a celebrar porque, tú sabes, van adelante, que va adelante y lleva la ventaja, pero el partido de hoy, tú sabes, lo ganamos, gracias a Dios, y nada, está positivo y venir a darlo todo por el todo el martes. ¿Qué se puede esperar para el juego del martes? No, que no se puede esperar. Tú sabes que nosotros no tenemos por dónde ir. Es para adelante que tenemos que salir, tú sabes. Hay que darlo todo por el todo. Bueno, gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y suerte que te recuperes de tu lesión. Muchísimas gracias. Sí, amigos, las palabras de Juan Carlos Pérez con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.